Yo que nací con mi idea, yo que nací sin poder, yo que luché por la libertad, pero nunca la pude tener. Yo que viví entre machistas, yo que morí en el altar, yo que nací con los que estaban bien, pero a la noche estaba todo mal. Hoy pasó el tiempo, de morir en hoteles, mientras nos toca.